A unos días de que termine este 2021, miles de personas llegan y salen del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los mostradores de las aerolíneas nacionales y extranjeras, llenos de quienes apresuraban a documentar su equipaje. Me vine con muchísima anticipación y para colmo mi vuelo está un poquito demorado, salvo a las tres, pero bueno, prefiero estar tranquilo aquí en el aeropuerto y ya gastar el tiempo acá en vez de andar con temas de tráfico. Las aglomeraciones comenzaron el fin de semana por la cantidad de pasajeros procedentes del extranjero en los filtros migratorios. El domingo 26 de diciembre se realizaron 984 operaciones entre despegues y aterrizajes en la terminal aérea capitalina. El Instituto Nacional de Migración informó que entre las 4.40 y 5.50 horas de ese día, llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 12 vuelos simultáneos, varios con retraso, con un total de 1.443 pasajeros, cifra histórica en este año. El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación señaló que la capacidad del aforo en el área de control migratorio se redujo en un 25%. El domingo había personal de migración en 16 de los 18 filtros de revisión. Los dos restantes están deshabilitados por obras que efectúan las autoridades aeroportuarias. Los mexicanos fueron atendidos en menos de 30 minutos y los extranjeros no esperaron más de una hora. La administración de los horarios de llegadas asignadas a las aerolíneas corresponde a las autoridades de la terminal aérea capitalina y no al Instituto Nacional de Migración. También indicó que un factor que retrasó el ingreso de las personas fue la falta de los formatos migratorios múltiples por parte de los usuarios. Además, los pasajeros se quejaron porque su equipaje tardó más de dos horas en ser bajado del avión. Me cambiaron el vuelo tres veces y ahora salgo hasta mañana. ¿Le dijeron algún motivo? No, pues que llega a estar retrasado. ¿De dónde va usted? De aquí de México íbamos a Dallas y de Dallas a Detroit. Y ahora ya nos lo cambiaron. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Pues irnos mañana. ¿La compañía les ha repuesto algo? Pues nomás el taxi. De enero a noviembre de 2021, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió a 31.997.150 pasajeros nacionales e internacionales, 23.040.246 usuarios mexicanos y 8.956.904 usuarios extranjeros. Autoridades aeroportuarias informaron que en noviembre fue el mes con mayor movimiento, 3.710.236 pasajeros y estiman que es muy probable que en diciembre haya más 31.065 operaciones de aterrizaje y despeje de aeronaves. Cifras preliminares del 1 al 15 de diciembre de 2021, 1.888.864 pasajeros nacionales e internacionales, en promedio 120.000 cada 24 horas. Era la televisión, Luis Pérez Cautad.